Muchísimas gracias nuevamente, Jorge Fernando, por la oportunidad de estar aquí en este primer Congreso Iberoamericano de Derecho Digital. Y además estamos en el último panel, y el último que se llama Construyendo el Futuro Digital, la nueva regulación, los marcos legales. Y tenemos a tres especialistas del mundo digital, de las plataformas, de la tecnología, de la transformación digital. Tenemos a Guillermo Solomon. Guillermo, tú eres Country Manager USA y Director Ejecutivo de Transformación Digital de Negocios de Beyond Technology. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. También está con nosotros Lester García, él es Director de Política Pública, Acceso y Conectividad para América Latina de Facebook. Muchísimas gracias, Lester, por estar siempre con nosotros. Gracias, un gusto. Y también nos acompaña Vicente Roqueñi. Vicente, tú eres el Director Senior de Relaciones con Gobierno y Política Pública para América Latina de Didi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Pues toda América Latina, toda Iberoamérica quiere conocer su visión. Y les propongo, puesto que es el último panel, que sean esos mensajes visionarios, ejecutivos, y que podamos hacer esta conversación muy dinámica. Y lo primero que les quiero preguntar, porque tienen empresas de la economía digital, plataformas de Internet, y sus organizaciones, sus empresas, con los servicios que prestan, habilitan derechos fundamentales a través de las tecnologías. Les quiero preguntar, a manera de presentación de ustedes y de sus empresas, de qué manera sus organizaciones contribuyen a generar bienestar digital a sus usuarios, a sus clientes, a la población a la que ustedes sirven. Adelante, Guillermo, si quieres, empezamos contigo. Sí, sí, con mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y ahora sí que partiendo plaza, me gustaría empezar a tocar un punto que es la colaboratividad, la que voy a hablar más adelante. Es un elemento sine qua non para el éxito de cualquier empresa y gobierno dentro de lo que es la nueva economía digital. Y esta colaboratividad está cambiando de manera sustancial lo que es la cadena de valorantes. Por ejemplo, las grandes empresas eran en muchos aspectos autosuficientes y eso ya no es posible, porque ahora necesitan de muchas otras empresas y personas expertas en distintos ramos para poder integrar sus ofertas, para digitalizar sus procesos, para ser más competitivos en lo que es este nuevo entorno. En la empresa donde yo trabajo, llevamos ya más de 30 años desarrollando, implementando y dando soporte a proyectos de tecnología para diferentes industrias alrededor del mundo. Y Billion Technology es un integrador de sistemas y es exactamente por lo cual toqué la parte de la colaboratividad, porque es exactamente esta función, la de integración de los sistemas y las tecnologías, la que va a crecer de forma exponencial en esta década. Las empresas requieren de muchas distintas nuevas tecnologías y plataformas y requieren también integrarlas con las que ya tienen y hacer un plan efectivo de transición tecnológica y de negocio y es exactamente lo que hacemos en Billion Technology. Somos partners del más alto nivel de empresas líderes y proveedores de tecnología como son Juniper, VMware, Infinera, Corero, Samsung, Aruba, AWS, Google, Microsoft, entre otras. Y ofrecemos estas soluciones de última generación y las integramos, integramos toda esta tecnología y servicios en las operaciones de nuestros clientes para crear experiencias innovadoras y potenciar así lo que es la transformación. Gracias, Guillermo. Entonces, la colaboración es uno de los principios de esta economía digital. Lester, ¿de qué manera Facebook meta entrega bienestar digital a sus usuarios? Gracias, Jorge. Primero que nada, agradecer la invitación. Como siempre, un gusto estar con DPL, con los Jorges, con todo el equipo. Un gusto también que este es un evento, escuchaba las anteriores presentaciones más de orientación académica y eso permite también poder elaborar un poco sobre ideas más abstractas que luego en la discusión se pueden enriquecer mucho. Yo me iría a una constatación muy puntual que tiene que ver con la misión de Meta. La misión de Meta es crear comunidad para acercar al mundo. Y yo creo que eso en la manera como lo vemos desde la perspectiva de Políticas para la Conectividad es muy claro, ¿no? Es utilizar la tecnología para acercar a la gente. Las herramientas, las plataformas de Meta son una herramienta en la que se pueden conectar billones de personas donde pueden interactuar y compartir puntos de vista, emociones, documentos, imágenes, etcétera. Retomo lo que decía Guillermo, desde una perspectiva de conectividad, no habría una forma de resolver los problemas de acceso, de brecha digital, si no es a través de la conectividad, que creo que es otro de los beneficios que Meta en el tiempo ha provisto a la sociedad. Como sabes, en el pasado tuvimos esfuerzos importantes de proyectos, iniciativas de conectividad con partners como operadores satelitales, operadores móviles. En el caso particular de Perú, fundamos una empresa junto con Telefónica y con los bancos de inversión de la región para proveer un conducto, una manera de tener acceso mayorista a un mercado móvil rural que de otra forma no tendría acceso, conectando ya cerca de 3 millones de personas en el Perú. Y bueno, creo que en esencia se trata de eso, se trata de comunicar. Yo escuchaba lo que decían al principio en la anterior conversación, cuando hablaban de regulación, hablaban de derecho digital. Creo que es muy importante ver una cosa y que creo que ahí se fundamenta el valor que tiene la tecnología. No enfrentamos problemas diferentes que los que enfrentó la sociedad pre-digital. No enfrentamos objetivos o no buscamos objetivos diferentes que los que hacían las sociedades anteriores, inclusive remontarnos hacia la revolución industrial. Tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas implicaciones regulatorias, pero tenemos una tecnología que nos acelera mucho eso. Y eso es bueno y tiene también consecuencias e implicaciones. En lo bueno creo que es lo que aporta meta, comunicación, colaboración, conectividad, una manera de generar una comunidad internacional que hace 15 años era inaudito suponer que fuera posible. Pero al mismo tiempo las repercusiones que están ahí son el reflejo de esa sociedad demandante y participativa. No sé, y pongo un ejemplo muy sencillo. Las fake news no es otra cosa y yo no soy abogado, como comentaba alguien más antes. Yo tampoco soy abogado, pero como pueda ser en su momento temas de noticias falsas en el diario, de rumores, de difamaciones, etcétera, son problemas que la sociedad ha enfrentado siempre y ahora se maximizan por la conectividad y por la masificación que tienen las herramientas tecnológicas. Entonces, bueno, para concluir y dar seguimiento a esto, la tecnología nos permite esa masificación de beneficios de comunidad, conectividad y comunidad. Y creo que hay que aquilatar eso y seguir trabajando para que las repercusiones sean menores. Muchísimas gracias, Lester. Entonces tenemos como parte del futuro digital la colaboración, crear comunidades, la conectividad. Y tú, Vicente Roqueñí, de Didi, ¿cómo puedes enriquecer aún más el diálogo con el beneficio digital para esta sociedad? Claro. Muchas gracias, Jorge. Gracias también a Jorge Negrete y a DPL por la invitación a este foro, que sin duda esta reflexión académica nos va a ayudar muchísimo en la región y en Iberoamérica para seguir avanzando en esta materia del derecho digital. Didi como plataforma tecnológica líder en movilidad inteligente a nivel mundial y con un crecimiento exponencial en entrega de alimentos, buscamos crear un ecosistema digital de transporte abierto, seguro y sostenible a través de aplicaciones móviles. Pero tú lo mencionabas brevemente al inicio y me parece que lo más importante es que la tecnología se convierte hoy en día y a través de nuestras aplicaciones lo que hacemos es habilitar derechos, muchas veces incluso derechos humanos. El derecho a la movilidad, por ejemplo, es un derecho que ya se reconoció en la Constitución de México en el 21, se está avanzando en el reconocimiento del derecho a la movilidad en distintas regiones como un derecho humano. Pero el derecho a la movilidad es un derecho que además habilita otros derechos humanos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho, por supuesto, a la seguridad. Así es que de alguna manera la tecnología y nuestras aplicaciones lo que buscan es precisamente contribuir a la sociedad a través de la tecnología para que ejerza de manera libre y responsable, por supuesto, sus derechos, sobre todo sus derechos humanos. Muchas gracias, Vicente. Muy al principio, Guillermo, mencionabas que en efecto las industrias no colaboraban o no colaboraban como ahora la tecnología y la conectividad lo permite. Trabajas en una empresa que integra sistemas, integra tecnologías, pero lo integra, lo estoy viendo a las finanzas, a la salud, a la hotelería, a la salud, es decir, integras para muchas industrias y parte de lo que hemos visto en este evento es que hay una interdisciplina, hay muchas dimensiones. ¿Cómo sus empresas logran lidiar con tantos reguladores? Cuando antes tenían que lidiar con una sola, las industrias, y ahora tienen que dialogar con varios reguladores, porque ustedes ofrecen distintos servicios digitales con la misma tecnología digital. Guillermo. Mira, a mí me gustaría abordar esa pregunta desde el punto de vista de cuál es el impacto de las TIC en cuanto a la regulación del mundo digital. Y ahí voy a tocar como los rubros principales de cómo debe de ser esta regulación para dar a entender que, precisamente, cómo abordamos a los reguladores, a los distintos reguladores, para que entiendan cuál es el impacto que estas TIC tienen en la economía y cómo debe ser esta regulación para que impulsen estas TIC y las TIC al mismo tiempo impulsen la economía de los países y, por lo tanto, el bienestar de los mismos. Y yo hago cuatro rubros principales. La regulación debe ser funcional, ¿no? Por lo tanto, debe ser independiente de lo que es la tecnología, o sea, debe ser agnóstico. Entonces, los responsables de la emisión de políticas y formulación de regulación del sector de las TIC pues se enfrentan a un reto enorme de cambiar y rehacer todos los ámbitos de la regulación. Y frente a este dilema de si la regulación debe establecer las mismas reglas para todos los participantes, nuevos y establecidos, o el planteamiento de una regulación que observe normas menos restrictivas a los actores convencionales, prestando atención a las necesidades de cumplir metas y objetivos regulatorios, por supuesto. El número dos es que la regulación pues debe ser no solamente funcional, sino flexible, dada la dinámica de los mercados que se basan en los procesos de innovación para la competencia entre agentes en lugar del factor precio de los productos y servicios digitales. O sea, lo que hay que hacer es impulsar esta innovación y es muy importante que la regulación sea flexible para ir conforme a la dinámica y este impulso que se le debe dar que al fin y al cabo afecta positivamente la economía y el bienestar de la gente. Pero sobre todo, esta regulación debe de ser entonces lo suficientemente flexible para adaptarse al constante cambio del sector y que por su naturaleza es transversal también se coordina con otros sectores participantes. Debe ser una regulación que, como dije, que fomente la innovación, pero no debe de perder de vista los derechos fundamentales, como por ejemplo los derechos humanos, la protección de datos personales, que espero que en algún punto pueda yo abordar esta parte, la protección de datos personales, porque yo creo que es de lo más relevante hoy por hoy y bueno, entre otros. Número tres, las políticas regulatorias deben rediseñarse sobre sus cimientos. O sea, mira, dado el cambio que experimentan los ecosistemas digitales, pues todo debe de rehacerse. Se debe tener una regulación diseñada para lograr el mayor beneficio posible, al menor costo posible, considerando, por tanto, ser mucho más rentable y esto, por lo mismo, pues va a beneficiar a los agentes económicos que son desde las empresas hasta los empleados y el consumidor. Y cuarta, la regulación debe ser colaborativa. Ya hablé de la colaboratividad, pues otra vez, insisto, porque la regulación, al ser colaborativa, pues da entrada a los actores para que se consideren todos los puntos anteriores desde el punto de vista de la productividad, de la innovación, de la flexibilidad y todos estos impactan a la nueva economía digital. Y por último, yo creo que los temas principales a desarrollar serán los datos, la inteligencia artificial, específicamente los algoritmos y software de aprendizaje automático, pero también la competencia, la ciberseguridad y el cumplimiento son las claves de la regulación en este 2023. Así es como abordamos la regulación con estos puntos. Muchas gracias, Guillermo. Lester, pues tú trabajas en una empresa que es una red social que está impulsando el metaverso, que tiene alianzas para conectar a la población. Eres una empresa de datos, de internet. ¿Cómo se logra congeniar toda esta visión amplia de una empresa como la tuya? Mira, desde la perspectiva regulatoria es complejo y creo que haciendo esta pregunta y hablando de este tema saltamos a una realidad muy clara y muy importante, sobre todo en estos tiempos que ya empiezan siguiendo Europa y otras zonas, la discusión sobre la, le diría yo, revisitar la regulación a las plataformas, a las OTTs en general. Yo creo que de las industrias más reguladas ciertamente son ya hoy las plataformas, ¿no? No hay regulación más fuerte que inclusive haya significado sanciones y problemas muy serios a las plataformas que el tema de datos, ¿no? Ya lo comentaba Guillermo también. No voy a hablar mucho de eso porque ese no es mi tema, luego me regañan mis colegas expertos en datos, pero bueno, es claro que esa es una avenida de regulación importante y eso me lleva a pensar una cuestión que ahí es muy clara y en otras áreas regulatorias debiese de ser clara también, es decir, y también lo digo como exregulador, ¿cuál es el objetivo de regular? El objetivo de regular tiene que ser claro, tiene que ser defender al consumidor, proteger un mercado o nuevos entrantes, alcanzar objetivos en particular y en ese sentido la regulación se vuelve razonable o se vuelve con una razón, déjame explicarme, se vuelve que tenga razón, no que sea razonable per se, o sea, que tenga una razón de ser, ¿no? Y entonces ahí podemos empezar a discutir qué es el tipo de regulación, cómo debe de ser y bueno, coincido totalmente con Guillermo y es algo que nosotros hemos estado postulando siempre, estamos en una regulación flexible, ¿por qué? Porque al menos de la perspectiva de conectividad y de la transformación digital, uno de esos objetivos regulatorios, uno de los objetivos de políticas es precisamente, por ejemplo, podemos hablar de reducir la brecha digital, lograr conectividad, lograr precios más justos en el acceso a internet, etcétera, y ahí todos participamos, no solo los telcos, todos los que estamos, todos somos parte del ecosistema, tenemos algo que decir, entonces una regulación flexible que provea de las condiciones para este tipo de ejercicios es importante, otro principio que creemos que es relevante para la regulación y aplica para todos estos objetivos de los que podemos hablar es privilegiar una regulación exante que incentive la innovación, también lo decía Guillermo, hasta parece que nos estuvimos copiando sus notas, definitivamente, si no fomentamos yo te copié a ti, para nada, si no fomentamos esa innovación no vamos a tener esa transformación digital de la que estamos necesitando de la que estamos hablando y bueno, en ese sentido hay este ejercicio académico que se hace en estas dos prestigiosas universidades de la región, nuestros amigos colombianos lo han de saber de sobra, un ejemplo muy interesante o dos ejemplos muy interesantes los tienen ahí, primero, el sandbox regulatorio que tuvo la CRC y que mantiene la CRC es un ejercicio fundamental de innovación y de flexibilidad regulatoria y otro muy importante que tiene que ver con regulación exante y que me gustaría dejar esa idea ahí ahora que estamos revisitando la regulación a las plataformas de las OTTs es la CRC hace un estudio anual sobre competencia de los diferentes mercados hace unos dos o tres años valoró que el mercado de SMS se sustituye o tiene sustituibilidad con el mercado de mensajería por plataformas como por ejemplo Whatsapp ¿cuál fue la decisión de un regulador de avanzada? fue disminuir la regulación al que la tiene es decir disminuir la regulación telco disminuir la regulación al SMS no incrementar la regulación a las otras herramientas ¿por qué? porque se trata de ser eficientes la regulación y con eso termino debe también buscar la eficiencia del mercado muchas gracias muchas gracias Lester y Vicente te quiero de una vez pedir que que enrisquezcas ¿cuáles son cuáles son estos principios generales sobre los cuales debe fundamentarse la regulación digital y tú perteneces a una empresa que tiene que estar visitando a varios reguladores por ejemplo los de movilidad pero también los de trabajo ¿cuáles son esos principios que tú les sugieres les recomiendas a los reguladores? claro gracias Jorge la actividad digamos que desarrollan las aplicaciones móviles y la economía colaborativa es transversal a muchas de las actividades del ser humano tanto la movilidad el trabajo etcétera y por tanto como bien dices los reguladores se han multiplicado pero ¿por qué Lester lo decía hace un momento? ¿por qué regular? lo que buscan es pues tratar de corregir o las fallas del mercado o de regular una nueva actividad que está tal vez afectando algún interés también por cierto ¿no? porque probablemente también los nuevos modelos de negocio están transformando los paradigmas de actividades económicas que se venían desarrollando de alguna manera en los países y entonces hay una tentación hoy en día de los reguladores yo diría de regular con viejos marcos jurídicos con viejos marcos legales nuevos modelos de negocio perdón estoy escuchando un audio si nos ayudan a silenciarlos nos vamos a adelante Vicente por favor gracias creo que era un pleito ahí decía yo entonces que existe cierta tentación a regular con viejos marcos jurídicos nuevos modelos de negocio o nuevos desarrollos tecnológicos ¿por qué? porque se piensa que de esa manera metiendo a esa regulación antigua estos dos modelos se estaría corrigiendo la falla del mercado y eso no es así en realidad los principios que deberían de regir a la nueva regulación tendrían desde mi punto de vista que ser tres y aquí voy a a copiarle uno a Guillermo y al este pero en realidad creo que continuimos los tres uno es el tema por supuesto de la flexibilidad como bien lo dijeron ambos pero seguramente los abogados han de estar parados de pelos cuando les decimos la regulación debe ser flexible porque un abogado seguramente debe decir bueno pero la regulación debe ser clara concisa y debe ser un marco que no permita más allá de la interpretación porque la la ley debe ser debe ser clara pero qué significa una regulación flexible desde nuestro punto de vista una regulación flexible es aquella que regula lo suficiente la actividad para dar certidumbre jurídica y que permite la actividad de alguna manera sin que restrinja la innovación es decir no sobre regular y no por querer regular a detalle una actividad limitemos la evolución y la innovación de esa misma actividad entonces una regulación flexible es aquella que permite un marco jurídico suficiente para dar certidumbre jurídica pero que no limita la innovación ni la evolución del desarrollo tecnológico eso es muy importante entonces llevando un poco el comentario adicional de la flexibilidad segundo principio que me parece fundamental y que también es una tentación que existe hoy en día en varias regiones la regulación debe ser no discriminatoria pareciera algo que es muy obvio pero no es así hoy en día estamos viendo intenciones regulatorias de hacer regulaciones a medida a una actividad específica porque se está intentando regular una falla del mercado o se está intentando regular una actividad que ha impactado intereses creados entonces no al revés la regulación debe ser no discriminatoria incluyente y si se regula aquí es algo muy importante cuando hablamos de plataformas digitales hay una multiplicidad y tipos de plataformas digitales con distintas con distintos objetivos con distintos funcionamientos distintos modelos de negocio entonces una regulación de plataformas digitales como tal debe ser también considerada para que sea incluyente y no discriminatoria y tercero y muy importante es que la regulación el tercer principio me parece debe ser una regulación innovadora es decir que se atreva a romper los paradigmas regulatorios bajo los cuales hemos venido funcionando porque hoy en día la sociedad se transformó a través de la tecnología y el derecho digital es precisamente una expresión de la evolución de la sociedad pero también de la realidad en que vivimos y por tanto necesitamos que esa nueva regulación no esté basada en esos viejos paradigmas sino que nos atrevamos a regular de manera distinta a repensar esos marcos jurídicos con los que hemos venido funcionando históricamente y que hoy en día no responden ni a la realidad ni a las necesidades o demandas de la sociedad y por eso creo yo que no discriminación flexibilidad y innovación son los tres principios que debería de regir a una regulación en materia digital excelente vicente muchas gracias quisiera seguir con algo que tú mencionaste que es existe la tentación pareciera que la autoridad el regulador el legislador tiene la tentación de regular algo que no está roto que funciona que genera empleos que genera comunidad es decir existe una tentación de regular algo pero a veces se desconoce la tecnología se desconoce el modelo de negocio se desconocen los beneficios ¿cómo logran ustedes que esas tentaciones de las autoridades pues comprendan todas estas innovaciones todas estas características de la economía de la sociedad de la revolución digital Guillermo pues aquí es donde la discusión se debe de poner buena y estoy de acuerdo con Lester y con Vicente acerca de la flexibilidad de que no sea indiscriminatoria la regulación pero quiero enfatizar que la regulación debe ser colaborativa y esa es la medicina ¿sí? debe ser colaborativa para la transformación digital porque la transformación digital es colaborativa entonces mientras que la regulación de lo que le llamamos la cuarta generación se centraba en ser una regulación integrada con objetivos guiados por lo que es la política económica y social ahora estamos pasando a otra cosa la capacidad de colaborar con éxito es uno de los componentes claves de lo que es una economía digital y es un marcador clave de un regulador del que llamamos de quinta generación ya que tanto se habla de la 5G pues también la regulación tiene su quinta generación y es precisamente la regulación colaborativa hay un reporte muy bueno de este tema escrito para México por Carlos Bello en su calidad experto de la WIT en donde se consultó al IFT a Profeco a Telecom a la Canieti que vale la pena que lean se los recomiendo mucho la regulación está pasando de las reglas a los principios y esto es muy importante y creo que también contesta un poco lo que estaba tratando de plantear Vicente por ahí está pasando de las reglas a los principios como por ejemplo los principios generales del derecho en lugar de que haya una regla exacta precisa y acotada se pasa a los principios o sea el diseño de los marcos regulatorios y las reglas y principios que los mantienen unidos son los que han adquirido una especial importancia si bien las reglas desaparecerán no deberían desaparecer pronto pero en algunos casos los principios son mucho más adecuados para encontrar soluciones sólidas y equilibradas a problemas regulatorios complejos como son los principios generales del derecho México por ejemplo es uno de los 60 países en el nivel avanzado de preparación para la transformación digital según el benchmarking elaborado por la WIT y ha alcanzado este nivel a través de una colaboración decisiva acciones implementadas por el regulador de las TIC por el IFT así como la interacción con otras autoridades y también la participación adecuada y muy consistente de la industria en la creación de esta regulación a través del proceso de consulta pública y esto significa que toda la cadena de valor tiene peso en las decisiones de cómo se estructura la política pública y la regulación ahí está la colaboratividad y voy a citar cuatro pilares para que se entienda en qué se basa la colaboratividad regulatoria primero la gobernanza colaborativa nacional llamémosle nacional esta mide lo que es la amplitud y la profundidad de colaboración intersectorial entre lo que es el regulador de las TIC y sus pares el segundo punto son los principios de diseño de políticas esto se centra en el diseño de marcos y lo que los mantiene unidos los reguladores efectivos y hoy tienen como objetivo confiar en principios de políticas sólidos en sabiduría institucional probada y comprobada y un espíritu de vanguardia desde la inversión y estoy hablando desde la inversión en infraestructura hasta la protección del consumidor y también la privacidad de los datos tres y este este punto se ha comentado en otras pláticas y en otros paneles y también por ahí lo comentó Lester el toolbox regulatorio es fundamental es el tercer punto esto es pues la caja de herramientas de desarrollo digital que se centra en las herramientas que necesitan los reguladores para estimular el desarrollo de una economía digital sostenible y considera pues las nuevas necesidades de los consumidores los modelos de negocio y la dinámica del mercado y por último está la agenda de política económica digital que es a lo que se refiere es a las políticas e intervenciones adaptadas por un país para promover el desarrollo de la economía digital que van desde un marco de innovación hasta la transformación digital la tributación también del sector toda la parte impositiva y los vínculos internacionales y precisamente la colaboratividad también derriba las barreras de las fronteras haciéndola mucho más dinámica porque pues por ejemplo a través de la WIT y muchas otras organizaciones tomamos las mejoras prácticas internacionales desde los principios hasta las implementaciones regulatorias gracias guillermo lester tu turno como enfrentar estas tentaciones regulatorias muchas veces sustentadas en el desconocimiento la ignorancia o intereses políticos muchas veces claro si mira yo me regresaría y creo que ha estado el tema alrededor y lo hemos de una u otra forma los tres coincidido en esto creo que tiene que ver con objetivos que estamos buscando como sociedad que queremos alcanzar y en ese sentido que herramientas tenemos para ello yo yo coincido que puede haber una serie de de tentaciones regulatorias o legislativas por llamar de alguna manera no solo motivo de desconocimiento sino también de intereses de intereses creados pueden ser intereses legítimos pero bueno creo que un objetivo regulatorio que debe estar por encima de los intereses individuales es precisamente el interés colectivo de generar algo de construir algo yo les hablo de mi tema precisamente de conectividad de acceso de disminuir la brecha digital si ese es el objetivo que necesitamos construir o qué barreras necesitamos quitar a través de regulación para alcanzar esto en particular y si autoridades sea autoridades del sector o autoridades legislativas o representantes legislativos están claros en el objetivo porque podemos diferir en el método pero si todos queremos llegar al mismo objetivo al mismo punto yo estoy seguro que vamos a encontrar en esa colaboración que también ha estado sobre la mesa ahora vamos a encontrar la la fórmula para llegar ahí en particular yo yo por defecto de formación yo soy yo soy economista y creo que una de las preocupaciones importantes que debemos mantener es para lograr esa eficiencia para alcanzar los objetivos es pues una apertura de mercado o mercados abiertos y en ese sentido de qué manera podemos avanzar hacia ese objetivo y en eso reitero la una visión de regulación ex ante es importante si algo si nos preocupa normar un mercado o arreglar un mercado volviendo lo que decía Vicente las fallas de mercado si lo que queremos arreglar fallas de mercado ataquemoslas con regulación o con legislación exposta no con regulación ex ante que afecte la innovación que desvíe los incentivos y que en muchas ocasiones reconozca derechos o visiones individuales por encima de un objetivo colectivo entonces si mantenemos eso como principio y creo que es congruente con una visión de una regulación colaborativa una regulación flexible eficiente o sea una una regulación que permita la innovación tiene que ser así tiene que ser con una visión expost eso va a eliminar este tipo de incentivos a regular de más o a regular para intereses particulares se trata a final de cuentas de diseñar los mecanismos regulatorios o las decisiones regulatorias y en ese sentido creo que las herramientas de una visión colaborativa están ahí en el caso de México en el caso de Colombia los dos países que organizan este evento tenemos reguladores TIC de quinta generación trabajemos en conjunto para alcanzar esos objetivos y el resto de los países trabajemos si se trata de hacer reformas legislativas y reformas regulatorias trabajemos en tener reguladores más fuertes que tengan ese objetivo específico de alcanzar metas en beneficio del mercado de los usuarios y en general de la transformación digital muchas gracias Lester Vicente Roqueñif de Didi tú perteneces a una industria de la economía colaborativa que está sufriendo estas tentaciones es decir es una industria que generó o genera oportunidades de ingresos que durante la pandemia permitió que infinidad de negocios familiares no cerraran y al contrario encontraran oportunidades de crecer permite que muchas personas tengan una fuente de ingresos pero hay reguladores que quieren pareciera todo lo contrario que no existieran todos estos beneficios y protege algunos intereses de algunos gremios incluso se habla de que puede haber sindicatos ¿verdad? ¿cómo lidias con estas tentaciones cuando incluso los choferes los repartidores no quieren lo mismo que el regulador? claro gracias Jorge mira definitivamente yo creo que de entrada lo principal es con una voluntad y una disposición al diálogo y al entendimiento mutuo porque al final del día como bien lo dijo Lester pues hay hay una intención de los reguladores de regular por el bien de la sociedad y eso lo entendemos perfectamente pero acá lo importante es que nosotros tengamos esa posibilidad y habilidad de transmitir también a la autoridad no solamente un mejor conocimiento de cómo funcionan los modelos de negocio y cuáles son los beneficios que pueden aportar a la sociedad y a la gente sino que también ellos tengan la posibilidad de tener de primera mano el conocimiento respecto de los deseos de quienes hoy en día son beneficiarios de la tecnología al final por ejemplo la conectividad se traduce el que tú tengas internet en tu teléfono se traduce en la posibilidad de tener activa una aplicación ¿no? o de tener acceso a internet y eso ya de por sí te habilita un aspecto muy importante que es la libertad la libertad de elegir la libertad de elegir cómo ocupas tu tiempo para generar ingresos la libertad de cómo ocupas qué decisión tomas para movilizarte en fin entonces una disposición al diálogo por supuesto compartir con ellos los beneficios que tiene la economía colaborativa y cómo ha incluso ayudado a que sectores que han estado históricamente o tradicionalmente fuera de la posibilidad de generar ingresos ya sea por discriminación o por falta de oportunidades a través de las plataformas digitales de economía colaborativa encuentran una salida a su subsistencia ¿no? Vemos por ejemplo en las plataformas digitales una oportunidad que han encontrado muchas mujeres mayores de 50 años que en el mercado laboral tradicional se encuentran en una situación de discriminación por edad y por género y que a través de las plataformas digitales no necesitan necesariamente de validación de nadie simplemente ellas ejercen su derecho a elegir cómo generar ingresos y pueden sustentar a su familia entonces de entrada coincido con Guillermo en el tema de la colaboratividad y me parece que él lo estructuró muy bien a través de estos cuatro pilares gobernanza diseño de políticas públicas el toolbox regulatorio y la agenda de política digital que sin duda digamos en el marco de aproximación teórica es como debemos de avanzar y ya en la práctica es compartir esas historias de éxito compartir visibilizar a la gente ¿no? no hay que olvidar que esto se trata de la gente y se trata de cómo hoy en día miles de personas encuentran en la tecnología una posibilidad de generar ingresos pero también de sustentar a sus familias y ejercer sus derechos entonces creo que eso es parte muy importante de lo que tenemos que hacer y de la labor diaria que tenemos en los equipos de relaciones con gobierno excelente Vicente Guillermo tú has hablado mucho de la colaboración y algo que se mencionó a lo largo de este evento es que la sociedad la revolución digital se sustenta en un principio que es la confianza la colaboración también requiere la confianza ¿cómo se puede confiar en la tecnología? ¿cómo los gobiernos pueden confiar en la tecnología? la sociedad los propios consumidores la industria y también la academia este es un evento con un fuerte enfoque académico y a veces los doctores los profesores no confían mucho en la tecnología le temen ¿cómo crear una colaboración basada en la confianza? bueno muchas veces la confianza en la tecnología es una cuestión generacional vemos como la generación de los millennials y luego los Z ya traen el chip prendido de la tecnología digital y para ellos es muy fácil y en cambio para los mayores de 45 o 50 años en adelante a veces se nos dificulta más a mí no porque soy un geek desde chiquito pero a la mayor parte de la gente se le dificulta mucho pero la tecnología y los ingenieros y los diseñadores de este tipo de sistemas han tenido a bien traer a la mesa sistemas que son muy predictivos muy fáciles de entender y eso hace que poco a poco uno vaya teniendo más acceso más práctica y por lo tanto mucho más confianza hoy por hoy ya todos somos dependientes del teléfono celular antes se nos olvidaba la cartera y nos sentíamos desprotegidos se nos olvidaban los lentes a los que los necesitamos y nos sentíamos desprotegidos ahora se nos olvida el celular y bueno se nos cae el mundo entonces imagínense cuando los celulares ahora sean la llave para nuestra porque ya son la llave para nuestra cuenta bancaria pero para que sean la llave de nuestra casa tú por ejemplo si tomas un crucero ya en varias cruceros a través de una aplicación utilizas tu teléfono celular para abrir tu habitación para cambiar la televisión para controlar el área acondicionado la calefacción etcétera entonces prácticamente la tecnología invade todo y a todos y por eso hay dos cosas que son muy importantes la ciberseguridad y la parte de la protección de derecho de los usuarios y los datos personales y me gustaría ahondar porque el tema es muy 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 amplio en específico en el derecho de los usuarios y datos personales porque creo que es uno un punto donde muchas veces se hace un cuello de botella y si no lo subsanamos pues ahí se frena todo y lo que hay que hacer precisamente es a través de la protección de estos derechos de los usuarios y datos personales aparte también de la ciberseguridad que esto conlleva pues se pueda tener esta confianza fíjense de acuerdo a a a BN Américas América Latina fue la región del mundo en la que se dio el crecimiento porcentual más grande en materia de comercio electrónico perdónenme no recuerdo el porcentaje exacto pero fue la la región número uno del mundo en la que se dio el crecimiento más alto en comercio electrónico y esto genera pues evidentemente mayor atención a temas regulatorios que son vinculados con actividades digitales la la regulación de lo que son las TICs en América Latina se está enfocando entonces y cada vez más en la protección de los derechos de los usuarios y de los datos personales también en parte por el tremendo crecimiento de los ciberataques por ejemplo voy a traer a colación algunos ejemplos de otros países en Brasil se le dio rango constitucional al derecho de protección de datos personales y mientras por ejemplo en Perú se implementaron medidas de vigilancia de procesamiento de datos personales mediante sistemas de video el gobierno en Argentina incluyó dentro de la agenda digital 2030 la actualización de lo que es el ámbito de aplicación de las normas sobre datos personales así como garantías también de ciberseguridad de protección de los derechos de los consumidores cuando ellos acceden a información de datos online etcétera en Colombia por ejemplo el regulador de industria la CRC y comercio también actualizó las guías de transferencia internacional de datos personales y en Chile se estudia una reforma de las disposiciones de protección de datos personales también en el caso de México se cuenta con una ley que regula el tratamiento de los datos personales por parte de empresas del sector privado desde julio de 2010 si bien recuerdo esa ley se llama ley federal de protección de datos personales en posición de particulares o la famosa ley de protección de datos que así le llamamos todos y ha habido iniciativas en México en el legislativo para declarar modernizar esto para declarar una ley federal de protección al usuario digital esto fue en el 2021 y en el 2022 pero todavía no se logra y hay aún camino por recorrer entonces bueno la seguridad de los datos pues adquiere esta nueva dimensión y posiblemente veamos desarrollos regulatorios que generen obligaciones para reportar la información así como la implementación de modelos de mitigación de riesgos cibernéticos y es por ahí el gran hito de arena de lo que creo que es más más relevante esto gracias Guillermo Lester ¿cómo lograr que confianza en la red social en la privacidad en un marketplace como el que tienen ustedes en el metaverso? Sí por supuesto yo me voy un poquito antes y cuando hablamos de tecnología la tecnología siempre estará ahí digo tecnología es desde y voy a sonar a cliché pero tecnología es desde que las sociedades empezaron a comunicarse a través de mensajes de humo hasta hoy el metaverso la inteligencia artificial o una llamada telefónica una llamada por whatsapp etc todo eso es tecnología para la comunicación creo que la sociedad debe buscar o entender que la tecnología está ahí para ayudar la tecnología es el delta no es el cambio con el que las cuestiones se aceleran los costos se disminuyen volviendo al tema de redes sociales y de comunicación en particular y lo decía yo al principio ¿cuál es la diferencia entre por ejemplo un tema que es muy muy relevante en redes sociales los problemas causados por el fake news o los problemas causados por la difamación las noticias falsas en un diario en una revista que existieron o siguen existiendo la diferencia es la velocidad los economistas lo medimos de dos formas con la tecnología el costo marginal de exclusión se vuelve prácticamente cero antes solamente la gente que compraba el diario tenía acceso al diario y podía ver la verdad o la noticia o el fake news que surgía ahí hoy prácticamente todo mundo puede tener acceso a la red social y a noticias en el internet y en ese sentido el el que la gente pueda participar y que nadie pueda ser excluido creo que debe ser una oportunidad ahora eso genera repercusiones y es ahí implicaciones regulatores donde es donde tenemos que trabajar entonces qué queda del lado del agente económico es decir de la red social de la empresa es poner ahí las herramientas para que la gente se sienta en confianza para utilizarla como bueno sujetándonos a lo que las leyes de privacidad de datos y de tratamiento de todos estos tipos de temas determinen participando con la autoridad en redactar en suscribir en empujar en una visión colaborativa esa regulación pero al final de cuentas yo creo que es muy importante es el hecho de que la tecnología está ahí para ayudar y si tiene repercusiones negativas hay que por supuesto hay que hay que atacarlas algunas serán con decisiones regulatorias otras serán decisiones legislativas otras serán decisiones de mercado pero se trata de resolver eso un tema bien importante es que la tecnología debe ser que debe existir neutralidad tecnológica o la tecnología debe ser agnóstica y miren yo a lo mejor soy un poco amante del pasado pero probablemente algunos de ustedes se recuerdan la ley de telecomunicaciones del 96 era tan sencilla que era verdaderamente un instrumento tecnológicamente neutral sin embargo no generó la certidumbre que quería y teníamos reglas y reglamentos que ciertamente daban cierta claridad pero también complicaban el tema ahora con la nueva ley 2014 creo que es 2013 somos tan específicos buscando atender muchas cosas y eso está excelente eso es genial para esta generación ¿qué va a pasar en la siguiente que la tecnología cambie y que las implicaciones sean diferentes vamos a tener que volver a redactar la ley o una ley eso puede no significar un gran problema digo leyes de telecomunicaciones están trabajando nuevas están trabajando en muchos lados República Dominicana está trabajando una la gente está en otros países busca resolver las cosas que hoy su ley no atiende pero si se trata de generar instrumentos que generen certidumbre deberíamos de generar esos instrumentos con esa flexibilidad con esa neutralidad buscando atacar repercusiones y no atacar la tecnología per se gracias muchas gracias Lester te iba a preguntar Vicente cómo cómo una plataforma genera confianza pero en realidad ya confían en la plataforma es decir las personas buscan la movilidad las mujeres se sienten seguras en la plataforma tienen muchísimas herramientas que generan confianza ¿por qué la autoridad no confía en todos estos beneficios? Gracias Jorge mira la confianza yo creo que es un proceso y es un proceso en el que tienes que cumplir lo que prometes para que la gente confíe y entonces nosotros estamos invirtiendo muchísimo para que con más de 20 funcionalidades de seguridad en nuestra aplicación para que la gente confíe en nuestra aplicación y pueda seguirla utilizando eso es parte fundamental me parece que las autoridades también están en un proceso de conocimiento de estos beneficios y también es un proceso de construcción de la confianza ¿no? mediante la información mediante también el conocimiento justamente de estos esfuerzos que hacemos desde el sector privado para darle certidumbre a los usuarios sobre el uso de las plataformas y cómo eso representa un beneficio para ellos en distintas dimensiones el de la seguridad el de la movilidad el de la generación de ingresos en fin varios de ellos pero nosotros como Didi lo que hacemos es sobre todo preocuparnos por nuestros usuarios por los conductores y repartidores también que utilizan nuestra plataforma para generar esos ingresos y por supuesto tratar de siempre apoyarlos a través de las distintas funcionalidades que tenemos para que tengan una experiencia pues agradable y que les ayude a tener un día mejor cada día muchas gracias excelente bueno pues estamos prácticamente cerrando este panel pero quiero activar el minuto de oro un minuto de oro donde tú Guillermo tú Lester y tú Vicente nos compartan cuál es su visión del futuro digital y cuál sería ese mensaje clave a su interlocutor a su audiencia a su regulador si lo tuvieran de frente cuál sería esa visión del futuro digital y cuál es ese mensaje clave Guillermo para cerrar si mira ahorita nos encontramos en una coyuntura que yo creo que ya la estamos terminando inclusive donde los gobiernos y las empresas deben de montarse en la ola de la transformación digital ya como de lugar creo que cuando era 2020 este todavía cuando empezó el 2020 las empresas y los gobiernos estaban muy dormidos en Latinoamérica y luego la pandemia vino y como que impulsó a que todos abrazáramos las tecnologías digitales porque no había de otra y eso afortunadamente hizo que avanzáramos a pasos agigantados dos o tres años en sólo unos meses y entonces hoy por hoy ya la 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 transformación digital y la colaboratividad pues ya son parte de nuestro día a día las empresas y los gobiernos que volten hacia otro lado van a ser que sus países y su competitividad si hoy por hoy siempre hemos comparado por ejemplo a a los países latinoamericanos por ejemplo México que estamos dos o tres o cuatro años atrás que los Estados Unidos por decirte algo pues ese gap se va a hacer de diez años o más y va a ser imposible de hacer un catch up va a ser imposible alcanzarlos tenemos forzosamente que subirnos ya en la transformación digital de tanto los reguladores como los gobiernos como las empresas y tiene que ser ya el que no se suba al barco este pues se los va a ver muy mal y y eso hacemos en Billion Technology lo que hacemos es ayudar a las empresas a su viaje por la transformación digital adaptando todas estas tecnologías muchas gracias Lester minuto de oro y mensaje clave para tu salud claro la tecnología como lo decía yo seguirá siendo un factor de cambio un factor de eficiencia vivimos con ella y vamos a seguir teniendo una transformación tecnología que nos va a llevar a esa transformación digital las autoridades pueden caer en dos en dos vicios o dos errores uno es no fomentar que eso se dé más rápido y que llegue al mayor número de gente tenemos que poner como una prioridad país como una prioridad de nuestros países el incentivar y el empujar esa transformación digital como a través de políticas públicas que estén encaminadas a eso colaborativas eficientes flexibles y la segunda tentación o el segundo problema sería no entender la raíz de los las repercusiones regulatorias que pueden generar este tipo de interacciones y repito lo que dije hace un rato es extremadamente tiende a infinito el costo de excluir a alguien del acceso tiende a cero el costo de extender esos beneficios entendámoslo como ello es un beneficio es tecnología que transforma hagamos que esas repercusiones se minimicen a través de una visión de regulación ex post donde generemos o incentivemos la innovación al mismo tiempo que generamos conectividad gracias gracias a ti Lester Vicente tu minuto de oro para tu visión digital y tu mensaje estratégico gracias Jorge hoy en día cientos de miles de personas en Colombia en México y en distintos países de Latinoamérica utilizan las plataformas digitales de movilidad como Didi para generar ingresos flexibles millones de personas utilizan las mismas plataformas y las mismas aplicaciones para movilizarse y ejercer su derecho a la movilidad y así habilitar otros derechos también hacemos entonces un llamado a las autoridades a los reguladores a continuar este diálogo constructivo para encontrar alternativas regulatorias que reflejen justamente esa realidad y que nos permitan tener una certidumbre jurídica en la operación de las plataformas en esos mercados donde pues ya hoy en día la sociedad no solamente los demanda sino que les permite además a través de su uso seguir creciendo y aportando al desarrollo económico social de esos países así es que por nuestra parte continuar con ese diálogo político y regulatorio constructivo encontrar esas alternativas que no impidan la innovación pero que sí permitan también la certidumbre jurídica en nuestras operaciones en esos países eso sería muchas gracias Guillermo Solomo Country Manager USA y Director Ejecutivo de Transformación Digital de Negocios de Beyond Technology muchas gracias por compartir tu conocimiento y por estar aquí Lester García Director de Política Pública Acceso y Conectividad de América Latina de Facebook muchísimas gracias Lester nuevamente por tu confianza Vicente Roqueñi Director Senior de Relación con Gobierno y Política Pública para América Latina de Didi muchísimas gracias por compartir tu visión digital y estos principios de la regulación y devuelvo la palabra a Jorge Fernando Negrete muchas gracias por permitirnos moderar este panel hasta luego